hola muy buenas que tal soy Alan y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar sobre el fans warfare lo que va parecido si una innovación o una decepción antes de nada decir que esta es mi opinión y podéis no compartirla perfectamente que es que no pasa nada no hay que matar a nadie una vez dicho esto sigamos en primer lugar tenemos el modo a campaña que la verdad que es que me ha encantado tiene mucha acción mucho genetismo aquí os he dejado con la escena del puente que me parece espectacular y nada lo único malo que podría decirse que tiene es que la historia no es muy buena pero por lo demás luego tenemos el modo exosupervivencia que la verdad que es que no me ha enganchado de todo prefiero zombies de la cox o supervivencia del modo de 3 aún así la sigo jugando porque quiero conseguir los trofeos y desbloquear de una vez por todas el mapa de la cárcel que ya iba por los mapas yo de nivel 3 y de repente me reiniciaron las estadísticas no entiendo por qué y nada pues era eso para conseguir la ronda esta de bonificación de los exos zombies y poder probarlo ya que en el juego original no han incluido el modo de zombies cosa que me parece un auténtico robo que sólo lo incluyen en los tlcs joder pues tío al menos deja un mapa para que la gente pueda probar el modo de juego y si le gusta pues que se compren los dlcs no que tengan que hacer 300.000 rondas en un modo de juego de exosupervivencia para desbloquear una única ronda y ver cómo serían los exos zombies lo dicho un auténtico robo y ahora sí que sí pasamos a hablar del modo multijugador lo que de verdad nos importa a todos un modo multijugador que ha causado mucha controversia por el matchmaking que tiene a mí personalmente no me gusta pero antes de hablar de eso vamos a irnos a los inicios del juego allá en noviembre cuando salió el juego que es que eso parecía una beta o sea es que no era ni medio normal la cantidad de bugs que tenía por ejemplo lo de la recarga rápida no funcionaba luego los camuflajes se desbloqueaban al pasar de prestigio luego los desafíos estaban mal planteados o sea había que sacarse como 500 tiros lejano con cada arma o sea ole tus huevos o sea ole tus huevos como coño te vas a sacar eso en fin la mayoría de estos errores lo han arreglado de todas formas siguen quedando unos cuantos en cuanto al tema de las armas que es una de las grandes novedades que han traído en este modo multijugador pues me parece bien que hayan incluido más armas porque al fin y al cabo si había a lo mejor 40 armas en el juego al cabo ya de unas cuantas horas pues acababas aburriendo entonces me parece bien que incluya más modelos sin embargo es que se han pasado se han puesto 200 o 300 armas que aunque quisieses no podrías utilizar todas o sea si algo destacaba del Call of Duty es que al fin y al cabo o sea era un juego simplista o sea tú te conectabas matabas y ya está no había que saberse muchas cosas del juego no había que saberse todos los modelos distintos pero ahora entras en el juego y es que no sabes ni qué arma ponerte y ahora hablemos del matchmaking un matchmaking que a mí no me gusta y probablemente a muchos de vosotros no os guste antes de nada tenemos que irnos otra vez al principio del juego porque cuando salió se vio claramente lo que quería lo que querían era proteger a los novatos y como hicieron eso pues pusieron unas rachas absurdamente imposibles de conseguir o sea para sacarte un puto uv en una mierda de partida de duelo por equipos tenías que conseguir ocho bajas ocho bajas para para que para un mierda uv y ya si hablamos de las rachas tochas pues ni te cuento aparte de esto incluyeron el matchmaking este basado en la habilidad que joder si lo piensas en plan así pues dices pues no está tan mal lo que pretenden es un poco equilibrar las partidas lo que pasa es que esto trae muchos problemas el principal problema es vale yo soy un jugador más que le echa más horas yo en total por ejemplo en todos mis call of duty pues llevaré a lo mejor 100.000 bajas entonces pues cuando tú empiezas a jugar pues la primera baja que haces yo me acuerdo de mi primera baja perfectamente y fue como en plan oh dios he matado a uno y así la segunda y la tercera y las primeras 100 y las primeras 1000 pero cuando ya llevas 1000 pues como que te aburre un poco y una baja más una baja menos pues como que te importa poco entonces lo que tú quieres para sentirte bien es masacrar o sea bueno tampoco hace falta masacrar sacarse una buena partida y eso está muy jodido conseguir actualmente porque es que te mete con gente de tu mismo nivel y pues cuesta 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 y entonces si a lo mejor juegas una hora en esa hora pues si tu idea era sacarte una partidilla medio decente pues a lo mejor no puedes y en vez de irte con una satisfacción de haberte sacado una buena partida te vas con una frustración de no haberte sacado vale pero al fin y al cabo esta es una respuesta un poco fácil un poco pues lo egoísta decir pues yo no mato lo que me gustaría entonces me cabreo pero sigue habiendo dos problemas igualmente importantes uno de ellos es el lag y otro los camperos el lag bueno el lag antes en todos los call of duty lo que hacían era pues juntar a los jugadores de la misma zona pues españoles con franceses o españoles con españoles al fin y al cabo de la misma zona el juego sigue haciendo lo mismo pero toma en cuenta más el nivel y lo que hace es pues si a lo mejor antes había 100 jugadores potenciales con los que jugar a lo mejor de esos 100 solo 5 tienen tu nivel y solo te busca partida con esos 5 y entonces hace falta gente para rellenar y pues puede encontrar gente ya de Alemania o un poco más lejos de Europa y pasan cosas como estas cosas como lagazos y teletransportes y me cago en su puta madre y luego están pues los camperos algo que siempre estarán ahí no importa lo que hagan no importa como hagan el juego siempre van a estar ahí en todos los modos multijugador siempre el caso es que está viendo más de lo normal y si lo pensáis pues tiene tiene lógica porque hay mucha gente que se preocupa por la proporción y digamos que yo tengo el objetivo de conseguir una proporción de 1.5 pero claro como me ponen con gente buena pues esa proporción es más difícil de conseguir o si me quiero sacar rachas pues es más difícil sacarse esa racha entonces ¿qué hago? si tengo una proporción de 1.4 oh dios mío tengo que tenerla en 1.5 o oh dios mío no me estoy sacando ningún paladín ¿qué tengo que hacer? pues recurrir a los ratas, a los guarro, a campear ¿que no os lo creéis? pues aquí tenéis unos cuantos camperos y camperos y camperos y camperos y gente que son alfombras, esquineros y así hay muchos muchos más de lo normal y el peor problema es que son gente buena no es como otra gente que en otros Call of Duty campeaba porque no se le daba bien pero al fin y al cabo pues los podían matar porque eran malos por así decirlo pero es que esta gente es campera y buena y da mucho coraje y si después de ver todos los camperos que habíais visto hasta ahora os habíais quedado cortos pues aquí tenéis el mejor, este hombre es que es la polla o sea es el carcelero o sea no sé cómo cojones se ha metido ahí pero el tío es que trabaja en la cárcel claro o sea hay prisioneros y tiene que matarlos desde ahí tengo la suerte de que no me mata y no sé por qué pero a él no le entran las badas él me dispara pero me deja rojísimo yo no entiendo nada si vosotros sabéis cómo se ha metido ahí pues me gustaría que me lo dijeseis ya solo por curiosidad pero en realidad pensemos por un momento si han metido todo el rollo este del matchmaking será porque quieren a lo mejor hacer un juego competitivo un juego como que tenga el modo liga tan bueno que tenía el Black Ops 2 entonces lo piensas y dices bueno pues a lo mejor es eso o sea que voy a jugar a modo liga lo primero que me encuentro es que las clases de modo liga son las mismas que las de públicas o sea que te tienes que joder con esas 5 clases para jugar públicas y modo liga cosa que me parece una mierda primer error y luego pues nada juego mi primera partida yo sin tener mi puta idea y bueno pues la cosa no acaba tan mal sin embargo pues se van sucediendo las partidas y empieza a haber algo que no cuadra o sea me empieza a meter con gente ya que controla pero controla no es que sean maestros es que son maestros pero con 2000 puntos que es que nos meten la paliza del siglo o sea ahora viene la puntuación que es que no es ni medio normal o sea se curran un matchmaking que es la polla la polla es el matchmaking que tienen en públicas es la polla te mete con gente de tu nivel sin embargo en modo liga es que parece que tiran dados tiran dados y te mete con yo que es que no tengo ni puta idea de competitivo me mete con un tío que llevará a lo mejor 500 partidas jugadas pues ole tus huevos Sledgehammer ole tus huevos ah y por cierto casi se me olvidaba hablar del sistema hack o sea la racha más por culo que he visto en toda mi vida o sea la única función es tocar las pelotas es la única función que tiene yo que juego con cascos o sea me los tengo que evitar porque es que el ruido que hay no es ni medio normal y aquí era una partida en la que estamos creo que estábamos jugando contra un equipo entero o algo así que tenían mil torretas por el mapa a la vez me tiran el sistema hack y claro yo no me enteraba de nada por lo menos bueno esto tiene solución que es simplemente ponerse resistencia electrónica menos malo así que nada ya para terminar y hacer un pequeño resumen Advance Warfare me parece un juegazo la verdad o sea han conseguido innovar mucho pero manteniendo la esencia sin embargo pues les ha faltado pues la experiencia de los otros desarrolladores Ledgehammer es la primera vez que hace un Call of Duty ellos solos por así decirlo otras veces habían ayudado a Activision pero esta vez es la que lo hacen solos y han cometido cuatro grandes fallos que en mi opinión son estos en orden de importancia pues el matchmaking que tiene que podrían arreglarlo un matchmaking está bien pero menos agresivo un poco menos agresivo que haya más variedad de jugadores luego tenemos el balance de armas que es que no es ni medio normal un día hay un arma buena otro día es otra ahora la SM1 rompe que es que no es ni medio normal solo se puede usar esa arma o sea un balance de armas bueno y definitivo luego que nos regalen un mapa de exo zombies ya sé que es una locura pedirlo pero bueno nos regalaron dos mapas multijugador en Modern Warfare 3 si gratis yo sé que es una locura pedirlo pero bueno estaría bien y luego por último pues arreglar un poco el modo liga que es que está roto por así decirlo porque juego y me pueden meter con gente malísima o de repente meterme con gran maestro en fin eso es todo espero que os haya gustado y me gustaría saber también vuestra opinión dejadla en los comentarios y pues nos vemos en otro vídeo adiós adiós